Se que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novia te ha dejado, que no puedes aceptarlo. Que se la dedica aquella su ex tóxica, no te vayas a envidar hijo, dice para que me la recuerdas, para Marcos en vivo, Marcos se ve, vámonos con música, sabor y sentimiento, para la muñeca Rey presente, porque los éxitos en Nueva York, los hago yo, Con el sello y la firma de la casa, Disneylandia, hay nomás que chille la guitarra, El sonido Disneylandia, de Giovanni Jiménez, pues que hay más hijo, baila, goza, este es el papá de los pollitos, tu ya lo sabes, Hay nomás con sentimiento, para recordar, para que recuerdes a tu vieja, a tu viejo, no te empedes, solo recuerda, como dice, Este es el papá de los pollitos, tu ya lo sabes, Mi chamaco el smiley, ¿cómo se llama? Así, deja de chillar, ya no chilles más, porque hay amores, que engañan, Desde subidas y bajadas, ya llegó todo Brookings Barrio, Platos Barrio, La tristeza se irá, cabros para Eric, ese Gustavo Kevin, para Joan, Jay, Magic, ese Gio, Ah, que bonito nombre tiene ese cabrón, para Gio, mi tocayo, Cabros para Marcos en vivo, ese pinche chabulín el Nacho, Cuba, eso lo dice ese Johnny, Boy, 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 toda la banda presente es hoy, Todos los pinches famosos de Arenda, Marcos en vivo, con el pinche de Isilandia, Con la sangre son sonidera, Patroncito, y su Gaby, con un chico de amor, Hay para recordar viejos tiempos, suena la banda, Wayplace Nueva York, desde París, desde la Ferris Avenue, Hasta Cuis Nueva York, cruzando fronteras, ese Jamo, Fony Ley, Chicano, Chico Buena Onda, ese Martín, Garita Chali, Yalma, ese Chamoy, Pura pinche Ferris, Pura pinche Ferris, Pura pinche Ferris ese, Simón ese, Ayer nos vemos, mes de septiembre, primero Dios, Pueblo en la ciudad del Camote, Otra vez, la bandita doble R, Ya presioné contigo en Isilandia, Las únicas y originales del sabor, ese Chobi Jimmy, Peluso Liranes, Chino Deni, Ese Freddy, Mago, Sonido Deezer, La Moradita, Jocelyn, Es Amícer Gómez, La Quinta Tense, Leti Chiquenita, Reyes y Reinas del Sabor, Chobi Jimmy presente, ¡Ajá! ¡Isilandia! ¡Isilandia! ¡Sabino Pérez! ¡No te desesperes, Pérez! ¡Nos vemos el 10! ¡Aquí en Cuis, Nueva York! ¡Toda la producción! ¡Sí! ¡Que se porta adiós! ¡Son tuyos! ¡Pero el amor! No es uno que te tengo, que te tengo! ¡Que Hugo y Jenny! ¡Lo llego con orgullo! Ese Chabeli San Pablo, Inzúcar de Matamoros, Puebla, Que suene! Ese pinche maquero 100%, ¡Isilandia ese! Marcos, Neilandia, ¡Isilandia del Viento! ¡Para mi pequeño Gigi! Hoy conmigo, mijo Ya sale regreso, mi heredero Gracias a Dios Para el Caguamazo Viene en breve Toda mi gente en Atlixco, Puebla Sonido Caguamazo Directamente desde las montañas Puro Atlixcumbia Para el famoso chile frito El único chile que baila No, ya sé en segundo porque ese también baila ¿Cómo dice él? No gano mucho pero cómo me divierto, verdad de Dios Y más allá Tiene miedo De trabajo de su madre Hoy contigo en Sinandia ¡Qué bonito trabajo! Quiero me saludo bien chino Con la voz bien perrona de Mickey Mouse Cuando se encabrona Ando bien contento hijo Pero te voy a complacer Para el chino Dani Peluso Ese Freddy Margo Perron Esa moradita Jesse Love La flaquita Ponce Esa chiquita Mitzi Gómez Toda una maldita doble R A perro Publicidades Smiley Hoy presente con el Disseilandia Gracias Ahí nomás la música bonita señores Para saludar Para saludar a la gente que está con nosotros hoy Para saludar a la gente de Guerrero Para saludar a la gente de Guerrero